Hola alegrías y bienvenidas un día más al canal. Hoy vamos a estar hablando sobre cositas de Primark pero que no merecen mucho la pena. Ya sabéis que normalmente os suelo contar todas las cositas que me han gustado, los hauls de las cositas que he comprado y todas esas cosas, pero la verdad que me he puesto a mirar varias de las cositas que he comprado y que no me han llegado a gustar y que muchas he tirado ya y otras pues las tengo aquí todas metiditas en una caja para poderlo enseñar, ¿vale? Así que nada, es solo una cosa la que he tirado, que son varias las que he probado pero no me han gustado mucho, así que todo lo demás os lo puedo enseñar. La mayoría de las cosas que tengo en la caja, bueno por no decir todas, son maquillaje. La ropa y todas esas cosas, la ropa, el calzado, todas las cosas que he probado de ese tipo de cosas me han gustado, así que no tengo ninguna que enseñaros, pero de maquillaje he encontrado muchas que no me han gustado y que la verdad me parecen un poquito pues cosas en las que si puedo ayudar así que no las compréis pues mucho mejor porque de verdad que no funcionan nada bien. Así que nada, vamos a empezar ya y os voy a enseñar todas las cositas que como os digo no me han gustado, son 10 en total las que tengo aquí ahora mismo. Lo primero que os enseño es esta base de maquillaje de aquí, es de las de My Perfect Color pero es la Velvet Finish Foundation, cuesta 6€, yo la cogí en el tono Cool Sand y deciros que es la base de maquillaje más seca que he podido probar nunca, a pesar de que pone que la cobertura es modulable de media a alta y que tiene un efecto segunda piel. Para mí no me parece para nada un efecto segunda piel, marca cualquier línea de expresión que tengáis, cualquier fina línea de tipo arruguita o aquí de reírse o cualquier cosa, marca todo, o sea es horrible y la verdad que es una de las cosas que he comprado al principio y que está ahí metido y no puedo utilizar porque de verdad me funciona muy muy mal. Deciros que tengo la piel mixta con tendencia acnéica, o sea que si tenéis la piel más seca de lo que la tengo yo es imposible que os pongáis esta base de maquillaje, a no ser de que la mezcléis con algún tipo de serum, un tipo ácido hialurónico o algún serum hidratante o algo así, que sí que podéis conseguir utilizarla pero de verdad si no la tenéis no vayáis a por ella porque es horrible, o sea es que no me gusta nada. Siguiente, esta máscara de pestañas de aquí, deciros que he probado bastantes máscaras de pestañas de Primark y todas las que he probado no me han gustado nada, básicamente porque no he notado que hicieran nada en mis pestañas. Aparte esta huele súper mal, o sea tiene un olor muy raro, huele como a ácido, alcohol, no sé, no me gusta y es eso que cuesta un euro cincuenta y hay mogollón en el mercado por un euro cincuenta que podéis utilizar y que os va a hacer mucho más en las pestañas, pero estas de verdad de Primark, yo no sé las nuevas que han sacado con nueva formulación, igual esas sí funcionan bien, pero esta desde luego y todas las que he probado anteriormente no me han gustado nada, así que creo que es uno de los productos que no merece la pena invertir en Primark porque los hay low cost de otras marcas que sí que merecen la pena. El siguiente producto es este primer de aquí, se supone que es un primer con vitaminas que va a hacer que la piel se vea mejor, que después el maquillaje se vea mucho mejor en la piel, pero no hace nada, mirar la textura que tiene, o sea es como un gel y es eso que no se nota nada en la piel y al final no hace que el maquillaje dure más en la piel, ni se nota ninguna diferencia entre llevarlo o no llevarlo, y además sinceramente en mi tipo de piel hace que cada vez que lo utilizo me salgan más granitos, así que yo intento no utilizar este tipo de primers en mi cara, que me va a hacer empeorar mi situación con los granos. El siguiente producto es este spray matificante de aquí, deciros que es un spray que empezando, el spray no me gusta porque parece que te escupe en la cara, tienes que agitarlo bien, pero aún así noto que me reseca muchísimo la piel. Una cosa es que le he acabado este mate y otra cosa que me acartone más, o sea es como si me echara más polvo encima del maquillaje en vez de refrescarlo y que se note el maquillaje como unido a la piel, esto no me hace nada de eso y la verdad que además como el spray no me gusta pues creo que también es un punto a decir, vale 5€, hay muchos en el mercado que me gustan bastante más, que aunque sean acabado mate quedan mejor en la piel y que sí, viene bastante cantidad, pero no me gusta, o sea que básicamente os lo quería enseñar por eso. Así como os digo que el hidratante de esta misma gama sí que me gusta, pero este que es matificante no me gusta nada. Siguiente. Esta paleta que podéis ver aquí es la Glitter Obsessed, yo no soy muy de glitters, pero esta paleta me parecía que para darle un toque a cualquier look iba a quedar genial, iba a hacer que cualquier look se viera mucho mejor con ese pop de color, pero es como una vaselina que está mezclada con el glitter, que una vez que lo aplicas quedan pues eso, los puntitos del glitter, no es que sea mal producto, quedan los puntitos lo que es del glitter, pero es imposible llegar a tener una cobertura, pues por ejemplo quieres hacerte tipo un cut crease con el glitter, pues no se puede porque al final pues es eso, se acaba como quedando todos los puntitos, pero no se concentran en una zona. Y deciros que lo peor que tiene, ya no es que quede así con los puntitos, es que no duran nada en el párpado, se mueven, quedan mal, ¿vale? O sea, yo me hice un maquillaje con esto y a la media hora tenía la cara fatal, todo lleno de glitter por todos sitios, no funciona bien y no merece la pena la verdad. Y vale 6 euros y creo que por 6 euros con los pigmentos que tienen ellos podéis hacer maravillas que básicamente es el mismo concepto y aunque sean pigmentos al final acaba siendo tipo un glitter y así. Así que esta paleta y las siguientes que han sacado que son de la misma gama, o sea de la gama del glitter y así, no me gustan. Y las he probado y no, es eso, que como no queda fijo en el párpado una vez que se seca, pues se acaba moviendo por todos lados y no queda bien el maquillaje. Lo siguiente que os enseño es este tinte de mejillas de aquí. Este tinte de mejillas es de la colección de K-pop que sacaron hace un tiempo. Deciros que lo que es el color no me disgusta, pero el aplicador que tiene así, de este estilo, ¿vale? ¿Veis la cantidad que sale? O sea, mirad todo lo que sale solo con darle la vuelta. Sale mogollón y a la hora de aplicarlo, extenderlo, el color es bonito, pero creo sinceramente que no merece la pena pues por la esponja que tiene, que además se acaba quitando todo el tiempo. Mirad, o sea, acabas quedándote con la esponja por un lado y el producto por otro y no me gusta por eso. El aplicador, en vez de dejarlo concentrado en un sitio y tú poderlo difuminar con la esponjita, al final acaba saliendo un chorretón que es imposible quitártelo y con el paso de las horas, la verdad que el producto queda bien y todo eso, pero para utilizarlo necesitáis una esponjita aparte, echaroslo, por ejemplo, como he hecho yo aquí directamente a la mano y cogerlo y ponéroslo vosotros porque es que si no... Luego no sé si habéis visto el último haul, que si no os lo dejo aquí arriba en la tarjetita para que podáis ir y os enseño estos dos labiales de aquí, en los que había puesto muchísima ilusión, por decirlo de alguna manera. La verdad que los tonos son preciosos, ya os los enseñé, pero una vez aplicados en el labio, da igual el primer que te pongas, acaba quedándose... a los 5 minutos tienes como baba por todos los lados, se acaba quedando como un moquillo, no sé cómo decirlo, y la verdad que se levanta, queda muy mal, queda como a parches y no sé, no me gusta. Así que bueno, estos dos, muy a mi pesar porque me gustaban muchísimo los tonos, creo que no merecen la pena por lo mismo, porque es que no quedan bien en el labio. Lo siguiente, y este es el producto que os digo que he tirado, son las esponjitas de Primark. Estas de Aliexpress, ¿vale? Pero da igual la cantidad de oportunidades que le haya dado a las esponjas de Primark que acaban siendo pelotas de tenis contra tu cara, o sea, parece que te estás pegando directamente y no difuminan bien el producto porque por mucho que las mojes se quedan duras y no aumentan mucho el tamaño. Así que, no sé, probé las de la colección que tenían en imitación como las de Kim Kardashian, que no me gustan. He probado varias y no me parece que estén bien y por el precio que tenían merece mucho más, por ejemplo, la de You Are The Princess, que ya sabéis que os la recomiendo siempre. Y si no, cualquiera de cualquier otra marca, estoy segura de que va a funcionar mejor que cualquiera de esas. Espero que lo cambien porque la verdad que me gustan muchísimo los productos de Primark, pero es verdad que en ese producto en concreto creo que han patinado bastante y da igual que pruebes que es que le pasa a todos lo mismo. Así que nada, las esponjitas son otro... Y por último os voy a enseñar este iluminador que es de la gama Pure y es de los que imitaban los de Fenty Beauty y deciros que este producto me gusta pero no como iluminador. La verdad que me parece que es tan amarillo que a no ser de que tengáis la piel súper 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 oscura no os va a favorecer en absoluto. Deciros simplemente que yo lo suelo utilizar como sombra de ojos y la verdad que viene bastante producto y si lo utilizas de esta manera sí que puedes salvar el producto por decirlo de alguna forma pero a no ser de que tengáis la piel muy oscura este producto no os va a gustar porque no queda bien, queda muy oscuro en la piel y la verdad que no favorece por ejemplo en las pieles así claritas como la mía pues no queda bien. Y bueno, estos son todos los productos que os quería enseñar con los que no me quedaría de primar ya sabéis que siempre os enseño lo bueno pero esta vez he querido enseñaros cositas para que no os gastéis el dinero porque no merecen la pena por lo menos en mi opinión y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y si queréis más del estilo pues ya sabéis suscribiros y me dejáis aquí abajo un comentario para que lo pueda ver yo también si vosotros habéis encontrado algún producto que sea una caquilla y que queréis que no lo compre pues también me gustaría saberlo porque así me ahorro yo un poquillo de dinero así que nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en lo próximo ¡Gracias!